Buenos días tengan todos ustedes, mi nombre es Gézio González Velázquez, tengo 5 años de edad, estoy escuchando en el jardín de niños de Ranzo y de arriba, les voy a hablar con el pelo porque los papás se van al norte, los papás se van al canal, no están bien en el avión, cuando llegan a la frontera tengan mucho cuidado con la amiga y si llegan al norte, ganan dinero, viven en casa muy bonita y van a probar que es muy bonito, la mamá se queda llorando porque quiere con la patagracia. Buenos días tengan todos ustedes, mi nombre es José González Velázquez, tengo 6 años en el jardín de niños de Ranzo y de arriba y les voy a hablar del caballo, el caballo es mamífero, porque es mamífero, porque nace mamá, tiene 4 patas que terminen en casco, casco son unas fiestas nuevas que se conocen todas, lleva aquí en la zona poblada, se utiliza para motores como animal de carne, se alimenta de hierba y borraje y se refusa a partir de los dos días, después de un periodo de gestación de 365 días, nace el patrillo, los movimientos que apulan al zar son andar atrás al galope de salto, como medio de transporte y como animal de tiro, hay diferentes clases de caballos como son a jugar a bordoñez y a tener, así como uno también el caballo Tony, muy famoso por su pequeña estatura, gracias. Buenos días tengan todos ustedes, mi nombre es José González Velázquez, para Machuca, tengo 6 años de edad, estoy en el jardín de niños de Ranzo y de arriba y me corresponde a la puerta de esta misma conferencia, y guardo los 5 sentidos de nuestro cuerpo, esperando que pongan mucha atención y que les quede algún mensaje, en nuestro cuerpo tenemos colocados 5 puntos de control, que se llaman órganos de dos sentidos, es como una máquina humana, el primero es el de la vista, llamados ojos que vigilan y ven todo lo que ocurre, como los árboles, casas y personas y muchas cosas más, el segundo es el sentido del olfato que se encuentra ubicado en las cosas nozales, es por donde penetra el oxígeno y por donde olemos las cosas, como por ejemplo las otras personas que huelen muy bonitos, el tercero es el sentido del gusto, que es situado en el paladar y en la lengua, y gracias al cual se destinen los sabores del salimento que llegan a nuestra pancita, el cuarto es el sentido de oído, situado hacia adentro de oreja, es por donde escuchamos la música o cuando nos abran, como por ejemplo ahí le abran a una niña, ahí se escucha pelear a unos chuchos, ahí se escucha cantar de los callos, por último tenemos el sentido del tosto situado en las manos en la piel y nos permite conocer si es duro, si es blando, si es fresco, para aprender nuevas cosas en nuestra vida diaria se necesitan estos cinco sentidos y nos falta alguno de ellos, buscaremos la manera de aprender, muchas gracias a todos. Bueno, empezamos con el evento de miniconferencia y vamos a pedir a ustedes que demos un muy fuerte aplauso en reconocimiento al niño César González Parra de Ranchos de Arriba, que fue el tercer lugar. le entrega su reconocimiento de parte del profesor Alegre Sendys, el primer lugar se lo lleva la niña Guadalupe Restina Parra de Ranchos de Arriba, de parte del refuerzo y reconocimiento de parte del profesor Alegre Sendys de Arriba, de parte del profesor Alegre Sendys de Arriba, ese aplauso más fuerte que se escuche para Guadalupe. Muchas felicidades Guadalupe, le esperamos a Guadalupe, es el segundo año que nos informa por acá que es el segundo año que se lleva el primer lugar. los lugares del evento de poesía, poesía individual. El segundo lugar es para la niña Gloria Lisbeth Jaime Guzmán, de Ranchos de Arriba, que pase a reconocer su reconocimiento y su medalla. ¿No está en la niña? Gloria, la una. Ahí viene Gloria, le entrega su reconocimiento a las autoridades de aquí en la localidad. Muchas felicidades Gloria y el aplauso fuerte de todos los asistentes. Les habla la niña. Y el primer lugar, el primer lugar que también lo esperamos ahí ante pinga el evento estatal, es para el niño César Alejandro González Parra. De aquí, de la comunidad, de Ranchos de Arriba, muchas felicidades César, pase por su diploma y por su medalla. ¿Dónde está César? Su medalla o su reconocimiento de parte de las autoridades de aquí en nuestra comunidad. Gracias.